...pues tenemos el honor de presentar el certamen de composición musical... ...en honor al primer centenario de la ermita del Santís Inquis del Remey de Finestrat... ...un certamen de composición para potenciar la creación, la música de banda... ...un sitio en un entorno único de Finestrat... ...que forma parte de nuestro patrimonio cultural, tradicional e histórico... ...que va a ir de la mano de un año de programación cultural... ...en torno al centenario de la ermita... ...y que hoy presentamos este primer gran evento... ...como va a ser ese certamen de composición de música. Desde el Centro Musical Puigcampana Finestrat... ...y en mi nombre mismo agradecer al Ayuntamiento de Finestrat... ...por participar y por promover estos eventos... ...y la música de banda en general... ...nada, animar a todos los compositores a nivel estatal... ...para que participen en este concurso, un concurso para banda.